Yo un día me metí en el Facebook y salía una cosa que te decía algo de un bebé o algo y yo me metí y me salió que yo iba a tener un bebé en 2021, que la inicia del padre iba a ser una K y que mi bebé iba a ser un bebé encantador. Yo siempre he querido tener un niño, la verdad, porque a mí me encantan los bebés. Siempre he querido tener un niño. Desde que yo era un bebé decía que yo iba a tener un niño, vaya, desde que yo era una niña chica. Nada más que se hizo el predicho, pues ya se vinimos a mi casa y ya pues lo subimos y nadie lo sabía todavía. Creo que era fin de semana, pero en ese tiempo no había instituto. Era verdad. Y si es un niño, creo que él le quiere poner Tiago o Kevin. No sé, porque yo le dije que si era una niña yo lo iba a elegir, si era un niño lo iba a elegir. Entonces, no sé quién te vendrá la suerte. Nos encontramos en el canal YouTube de Revista Lugar de Encuentro, como siempre con personas muy interesantes. Tal es el caso de Sara. Sara es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga y también ha estudiado Interpretación Textual en la Escuela Superior de Arte Dramático. En 2016 lanza la obra de teatro Zenica, de la cual ella es la autora. En 2020 la editorial Libro.com publica el libro de esta pieza de teatro. También ella crea su primer cortometraje, Efecto a los que escribe y dirige, y en el que también actúa. Su primer cortometraje documental, La Mujer Salvaje, ha sido seleccionado en el Festival de los Ángeles. Y encima, hoy también la tenemos aquí porque ha presentado en el Festival de Cine de Málaga su otro corto, su corto más reciente, como es Romeo. Sara, bienvenida al canal YouTube de Revista Lugar de Encuentro. Hola, buenos días. Buenos días, madre mía. Escucharte, no sabía yo que había hecho tantas cosas. Escucharte así de seguido me impresiona. Sí, ¿verdad? Nosotros, nos llama mucho la atención, queremos destacar, ya que nos encontramos inmersos en el Festival de Cine de Málaga, que nos hable un poco de tu última creación, de Romeo. ¿Qué aborda Romeo? Pues bueno, Romeo es un cortodocumental que retrata el embarazo, el proceso de embarazo de un adolescente de 15 años. Que bueno, en este caso, María, la protagonista, es sobrina mía. Entonces, bueno, pues impactó esta noticia cuando la contó a la familia y decidí retratar, registrar todo ese proceso. Sí, porque además es una persona muy joven, ¿no? Apenas 15 años, si no me equivoco. Sí, tiene 15 años y bueno, eso también es una cosa que me impactó bastante de ella, me sorprendió. Porque con 15 años tenía una determinación enorme de que quería ser madre y que quería seguir adelante con el proceso. Porque claro, toda la familia, todos le dijimos, María, no, es una locura, tiene 15 años. El novio tenía en aquel entonces que él tenía 16, 17. O sea, son muy jóvenes los dos. Con comprender a toda la familia dijimos que era una locura, que eso no podía seguir adelante. Y ella lo tuvo clarísimo, que sí, que sí, que sí. Entonces, bueno, eso también me sorprendió mucho de ella, ¿no? Esa determinación. Finalmente, de hecho, salió y tenemos a Romeo, ¿no? Que ya tiene, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Pues a punto de cumplir el año, está. El día 8 de abril cumple el año. O sea, sí, aquí tenemos a Romeo ya, con un año de vida. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente que ha visto este fin de semana en el Festival de Cines de Málaga tu corto, Romeo? Pues mira, la verdad es que es muy, muy buena. Bueno, la sala, se presentó en la sala principal del Cine Albénix, de la sala 1, que estaba prácticamente lleno. Y la verdad es que hubo muchas risas porque, bueno, la historia, aunque es dura, ¿eh? O sea, la gente se ríe, pero, bueno, en una situación complicada, ¿no? Pero es verdad que el corto despierta mucha risa y sí que hubo, pues eso, mucha risa y muchos aplausos al final. Y luego, pues las entrevistas que he tenido con la prensa, con... De hecho, me ha escrito bastante gente por Instagram que no me conocía para facilitarme. Y una cosa muy bonita también que quería contar es que una de las chicas que compite conmigo, ¿no? En la sección Corto Málaga en el Festival, la directora del cortometraje, Lorenzo, que es muy bonito, que compite conmigo en la misma sección, me escribió por Instagram, me buscó, me contactó para darme la enhorabuena. Me parece muy bonito. Mira, eso es bonito y es digno de tener en cuenta, de que las personas seamos así. Romeo, yo sé que hay una profesora de la Facultad de Ciencia de la Comunicación que dejó en ti huella, ¿verdad? Y todo quizás tenga, ¿no?, cierta unión con lo que has ido haciendo y lo que has hecho ahora con este corto. Sí, de hecho es que me preguntaban que de dónde surge lo del género documental. Y es verdad, a ver, me gusta mucho la ficción, pero como digo siempre, creo que la realidad muchas veces es tan sorprendente que eso supera la ficción, ¿no?, en muchos casos. Y es verdad que el género documental, yo empecé a estudiarlo en la Universidad de Málaga, cuando hice periodismo, que tiene una profesora que se llama Inmaculada Sánchez, que en paz de cáncer murió en 2016, y ella nos daba la asignatura de cine documental y me encantó esa asignatura. De hecho, Inmaculada nos llevó por primera vez al Festival de Cine como jurado, que participé como jurado joven y veíamos toda la sección de documentales del festival. Y bueno, yo soy periodista también un poco, ¿no?, de formación profesional y el género documental me gusta mucho. Yo creo que ahí ya se empezó a germinar algo en mí, creo, gracias a ello. La verdad que sí. Además, tienes otros trabajos realizados que hemos comentado anteriormente, aparte de Romeo, hablando de estas dos piezas. Sí, pues, justo también el año pasado, en 2021, bueno, a gente me dice, madre mía, 2021 fue, pues sí, dos cortometrajes documentales, que me estrené con el documental y saqué dos, uno a principio de año, que fue La Mujer Salvaje, y luego ya a final de año fue Romeo. Y La Mujer Salvaje, pues bueno, cuenta cinco historias de superación, de cinco mujeres, que bueno, fui seleccionando porque me interesaban cada una de ellas. Y bueno, la verdad es que este cortometraje, pues, eso se lo lancé en enero de 2021 y ya tiene cinco nominaciones. Ha estado seleccionado, como has dicho, en un festival de Los Ángeles, ha estado también en la India, en Logos de Oro en Barcelona, perdona, cuatro, y ahora está en Nottingham, tiene un festival que se llama Bestong Festival, que es el día 3 de abril que se proyecta. Sara, ¿hay futuro, hay cantera en lo audiovisual si nos centramos en la provincia de Málaga? A ver, yo creo que sí, de hecho también ayer lo hablaba con unos amigos, que en Málaga siempre al cortometraje se le ha dado también mucho cariño, mucha atención, se le ha prestado en el Festival de Málaga, hay una buena sección dedicada a los cortometrajes, y de hecho hay mucho público también, ¿no? Creo que a nivel audiovisual en Málaga me parece que apuesta mucho y hay muchos creadores y mucho público, creo. Romeo ya ha sido visualizado este fin de semana en el Festival de Cine de Málaga y también en la sala cultural María Atencia, y imagino que ya que está ahí, que es el más reciente de tus trabajos, tendrá más proyecciones. Pues eso espero, eso espero. A ver, lo que quiero, si quiero moverlo, ya que tiene esta selección en el Festival de Málaga, pues quiero empezar a moverlo con distribuidora para que tenga mayor recorrido. Y de hecho, bueno, ya me han escrito también los compañeros del colegio que se han enterado de, yo soy del barrio del Tarajal, y se han enterado y me han dicho que del colegio donde yo estudié, del Tarajal, que me iban a contactar, porque lo iban a subir al blog y tal. O sea, que me gusta también todo el recorrido que está teniendo en Málaga, que al final es mi ciudad, ¿no? Que no me puede hacer más ilusión que se haya estrenado aquí y que se presenta aquí. ¿La grabación de Romeo, qué anécdotas dejó? Bueno, pues bastante. La verdad es que no ha sido un rodaje fácil, como siempre. En este caso no era solo rodar con niños, con bebés, sino con adolescentes. Como decía, nunca ruedes con niños y animales, pero es que en este caso han sido adolescentes, que yo creo que es peor. Bueno, pues como ha sido bastante locura, de hecho recuerdo a mi madre decirme, Sara, pero te merece la pena, no te merecen esto. Porque claro, yo organizaba a lo mejor un domingo, aparte yo vivo en Madrid, ¿no? Cuando venía a Málaga los fines de semana era cuando aprovechaba para rodar. O sea, yo organizaba todo el equipo, mis compañeros, a John y Sergio, John Rivera y Sergio Sánchez, alquilaba el equipo, el material, quedaba con María, y a lo mejor María media hora antes me decía que no venía. Porque bueno, porque había surgido cualquier cosa. Entonces claro, se podrá imaginar, no ha sido fácil la parte que también fue rodado en la época post-confinamiento, pandemia bastante a tope. Quiero decir que estaban todavía las restricciones horarias. Bueno, sí, recuerdo que una vez casi estábamos muy al límite con el toque de queda, tenía que ir de volver a Coraima, a María, a los protagonistas del documental, a su casa, nos pillaba el toque de queda. O sea que sí, fue bastante complicado. Los protagonistas de este corto de vídeo, un año después, ¿cómo se encuentran cada uno? Por ejemplo, ¿la madre de Romeo sigue estudiando, pretendía de acabar su estudio, el padre de Romeo? ¿Qué tal? Pues esa es una de las cosas que no hace así. De hecho, cuando siempre veo el corto con su hermana Carmen, que tiene 13 años, y sale María diciendo, no, porque yo continuaré con mis estudios, porque el niño tendrá tal, y siempre dice Carmen, no, no, mentira. Pues no, desgraciadamente María no ha retomado todavía sus estudios, espero que lo haga próximamente, pero sí lo tuvo que dejar por el embarazo, y bueno, depende bastante de ella, ha empezado ahora ahí a la guardería, pero no ha retomado los estudios. Lo que sí, María y Kevin viven juntos, es decir que han formado una familia, los dos se están encargando de cuidar a Romeo, Kevin ha conseguido un trabajo ahora, y está trabajando, y bueno, la verdad es que también están todos como muy ilusionados, muy sorprendidos, con la repercusión que ha tenido el corto, que yo creo que ni ellos muy bien sabían lo que estaban haciendo, porque me decía Mireia el otro día, hay que ver Sara, este vídeo que tú hiciste para recuerdos, para guardarlo de recuerdos, ¿dónde ha terminado? En el Festival de Málaga. Claro, y decía, hombre, Mireia, no era un recuerdo, era un poquito más allá, pero te quiero decir que ellos no saben muy bien ni la magnitud, ni la, me preguntaban, ¿y qué es el festival? ¿y qué se hace? ¿y qué tenemos que hacer allí? O sea, que para ellos ha sido bastante sorprendente también. El listón está alto, y ahí tienen que seguir ellos también, con ese listón. Próximo proyecto, siempre nos gusta en la parte final de la entrevista hablar de futuro, ¿en qué piensa Sara? Pues a ver, la idea que tengo, no sé si demasiado loca, me gustaría hacer un largometraje de Romeo. Quiero hacer un boyhood al estilo malagueño, del barrio de los Palomares, que es donde son ellos. Sí, bueno, la gente que ha visto el corto, todo el mundo me ha dicho que tiene bastante recorrido, que, bueno, hay material, hay interesante, porque no es solo Romeo, es todo lo que rodea a Romeo, los personajes que yo me he ido encontrando en un corte, y que, bueno, da para un largo. Entonces, bueno, mi idea es documentar un poco, pues esto, a ver qué sale, ir grabando material, con el paso del tiempo, ver cómo Romeo va creciendo, dónde deriva, me parece que es interesante, me parece un proyecto bonito, y, bueno, pues nada, de hecho ya estoy en ello, quiero decir, la selección en el Festival de Málaga, venir aquí a presentarlo, todo esto sigo registrándolo, y documentándolo, a ver a dónde nos llevo. Sara, la verdad que la iniciativa es muy bonita, se visibiliza la maternidad, y en este caso en gente muy joven, con todo lo que conlleva en estas situaciones. Nosotros estamos encantados de que nos hayas acompañado en el canal YouTube de Revista Lugar de Encuentro, y te abrimos este medio para cualquier otro proyecto que tenga, y cualquier otra iniciativa, y te mandamos un saludo. Pues yo lo agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias por la discusión. Gracias a ti, saludos. Venga, me eso. Chao.